¡Oh, qué feliz el sábado es! ¡Feliz el sábado es! ¡Jesús me lo regaló! ¡No tengan miedo! Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Lucas 2.10 ¡Hola mis pastorcitas! Quiero contarles una hermosa historia del nacimiento del bebé Jesús, porque ya se acerca una fecha importante que es la Navidad. Quiero contarles cómo los ángeles sintieron en el cielo el día que el bebé Jesús nació. En el cielo, los ángeles conversaban y uno decía, finalmente llegó el día. Otro ángel decía, nació el Salvador. Otros decían, Cristo Jesús ha llegado a salvar a la humanidad. Así estaban hablando los ángeles, conversando entre ellos. Mientras, había otro grupo de ángeles. Era el coro de ángeles. Estaba allí a un costado y se estaban ubicando cómo iban a salir a cantar. Ya sus cantos lo tenían listo para el concierto angelical. Hermoso habrá sido verlo, ¿no es cierto? Pero, en otro momento, estaban en las colinas de Belén los pastores. Ellos estaban allí cuidando de sus ovejitas en las colinas de Belén. Otro grupo de ángeles estaba observando. Estaba observando que había unos sacerdotes en la tierra que estaban haciendo los sacrificios con las ovejitas, pero no comprendían todavía que Jesús ya iba a hacer. Habían unos profetas que estudiaban sus pergaminos. Pero, a pesar que estudiaban los pergaminos, no se daban cuenta que el Salvador ya estaba naciendo. Mientras, los pastores en la colina estaban conversando. Amigos pastores, nuestro Salvador ya debe de nacer. Las profecías decían que el bebé iba a nacer pronto, seguramente ya en esta época. Y ellos estaban así estudiando y preparándose, esperando ese momento. De pronto, el ángel Gabriel en el cielo estaba allí. ¡Coro de ángeles! ¡Vamos! ¡Vamos al cielo de las colinas de Belén! ¡Allí vamos a alabar! ¡Vamos a alabar a nuestro Salvador! Los ángeles llenaron todo el cielo. Estaba en una noche hermosa estrellada. Y los pastores vieron una luz que los alumbraba. Los pastores estaban asustados. Pero Gabriel se acercó y le dijo, Amigos pastores, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias. Ha nacido en la ciudad de Belén el Salvador de este mundo. Jesús. El bebé Jesús lo encontrarán envuelto en nueve pañales. Y estará acomodado en un pez. Los pastores estaban atómicos, admirados, escuchando ese mensaje. Y el ángel Gabriel, mientras les explicaba, el coro empezó a cantar. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas suecodan, como fiel contestación. Gloria, gloria en las alturas. ¡Qué hermoso habrá sido escuchar ese coro de ángeles alabando al Salvador! Ellos seguían alabando, iban retrocediendo, también se estaban retirando. Y los pastores empezaron a reaccionar. ¡Wow! Los ángeles han estado con nosotros. Este mensaje es especial. Tenemos que buscar al Salvador. Así que los pastores dejaron a sus ovejas y se fueron corriendo hacia Belén para buscar al Salvador. ¿Sabes niños? Hasta ahora en el cielo, los ángeles siguen cantando himnos de alabanza al Salvador. Y nosotros también debemos de alabar a nuestro Salvador. Debemos dedicar tiempo a alabarlo, cantar a su nombre. Ustedes también tienen que alabar al Salvador. ¿Está bien? Niños, ustedes en casa, no se olviden. Cada día alabemos el nombre de nuestro Salvador. Allí donde estamos, cerremos nuestros ojitos y vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu mundo. Gracias porque tú viniste a esta tierra para salvarnos, para limpiarnos de todo pecado. Señor, queremos glorificar y alabarte todos los días. Levantar nuestra voz y cantar. Padres, niños, abuelitos, todos. Todo esto te lo pedimos y merecerlos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Niños, espero que les haya gustado esta historia. Nos vemos. Chao. Chao.